Hola, bienvenidos a un nuevo vlog amistoso, familiar, muy familiar, muy familiar por cuatro. Aquí andamos, sus Gastelum favoritas, mis primas, pues, porque Dios así lo quiso. Así es, quiso darnos a todas las mismas sangre. Yo nunca lo voy a entender por qué, pero ya lo hizo y aquí estamos. Y pues, ¿qué le puedo hacer? Ya no me puedo desafanar de ellas. No, mentiras, gracias por acompañarme. Le pedí a mis primas que me acompañaran porque queremos hacer una dinámica. Este vlog es muy diferente y es algo relax. No es como otros videos que les he grabado, pero quiero pensar que les va a gustar. Porque pues siempre me piden que les grabe todo tipo de vlogs y cositas así. Dije, pues, este puede ser de su agrado. Además que le va a interesar este vlog a dos personitas de este video. Como saben, bueno, como algunas personas saben, estoy cumpliendo, llegando a dos millones de seguidores en Insta. Entonces, voy a poner mi rodilla. Ahí está, agarré, detripié mi rodilla. Como ya saben, llegué a dos millones de seguidores en Insta. Entonces, nunca les he regalado nada. Y estaba tomando, me estaba, estaba cayendo en cuenta que nunca les he regalado nada. Y la neta, qué cuda, me pasé de lanza. Que qué asco de creadora de contenido. Pero anoche, que estaba acostada, dije, ¿qué les podré regalar? Unos detallitos para esas fieles seguidoras que han estado conmigo en YouTube, en Insta, en TikTok, etcétera, etcétera. Y caí la conclusión. Que realmente han crecido contigo. O sea, es lo que estamos cayendo en cuenta, pues. Pero agradecerle de verdad, pues, la idea. Entonces, quiero comprar unos detallitos. Es a dos personas de aquí de YouTube. Hasta el último se las voy a mencionar quiénes son las ganadoras. Porque ya las tengo vistas a esas dos personas. No crean que es chanchuy. No crean que son unas personas conocidas mías, que son familiares. No, 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 nada que ver. Voy a elegir a dos personas de aquí que han estado conmigo desde mis inicios. Ya las tengo bien vistas. Pero también voy a elegir a dos personas de Insta. No sé cómo hacer la dinámica. Voy a ver. Ahorita les voy a subir una foto a Insta. No sé si va a ser la persona que más likes tenga sus comentarios. No sé. No sé. Vamos a ver bien la dinámica. Por lo pronto, nos van a acompañar a comprar estas famosas canastas que queremos hacer. Y que queremos rellenar de cositas que son especiales para mí. Que me definen como la Ana Gastelum que soy. Fallas técnicas. Cosas que a ti te gusten. Cosas que me gusten. Que me... Que yo sé que sí les van a gustar. No creo que se vayan a poner mañosas. Que sí son capaces. A veces me sorprenden. A veces me sorprenden. Cuando creo que ya lo he visto todo. Me salen con una pantomina nueva. No, pero vamos a comprar cositas. Primero que nada vamos a comprar las canastas. Vamos a comprar en total cuatro... Ay, tú traes mis llaves gruesas de la caminita. Vamos a comprar en total cuatro canastas. Así que acompáñenos. Miren, primero que nada... Este va a ser el primer regalo. Para las que son Jenny Lovers de corazón y Ana Lovers. Y el segundo van a ser estos lentes muy prácticos que parecen Celine. Y no me vayan a decir que no. A ver, ponte los casos que no puedo mover. Irene, por aquí venimos caminando a buscar las canastas y la Aña se encontró. ¡Sin un teni, Ana! ¡No te juego! ¡Sin un teni! Ay, mi amor, no le hagan bullying. ¡Pero da una vuelta! ¡Mi amor, y tu teni! ¡Y tu teni! ¿Qué crees? Estábamos viendo y dice la casa que así de grande se los pusieron. ¡Así de grandotes! ¡A ti! ¡Tan bonita que estás! ¡Casis en los hombres! ¡No se puede esperar algo más! ¡Ana! Ven, ven, vamos a buscarla. Todo esto, desde que la mire. Y la verdad, yo ya les había echado el ojo izquierdo porque es el que no me sirve. Yo creo que va a ser esta. Me gusta porque esta la podemos decorar. Le vamos a poner un moño nada más, pero o sea, para que... Aquí vamos a ver qué podemos hacer con esta canasta. ¡Ay, alguien! ¡Con vida! No, esta tienda no te digo que por eso me da unas vibras a mí bien pesadas. Peor que cuando el Kevin y yo nos agarramos de las greñas las vibras aquí. Aquí vamos llegando por el primer regalito. Mi gordita ya encontró su tenis. La cenicienta traía la zapatilla perdida. Ya se unió alguien más, la Carmel Bichas. Alguien más para el chisme, para criticar a gente. ¿Por qué este nido de víboras? ¡Alza para acá, mi amor! Este nido de víboras. Querían participar. ¿Cómo la ven? ¡Qué corriente! Ustedes no participan y eso lo sabes perfectamente. Ustedes no participan. Aquí llegamos por el primer regalo que va a ser algo que siento yo, que me define muchísimo, que son los perfumes. Mis fieles seguidoras de TikTok saben que me encantan los perfumes. Entonces primero vamos a comprar, vamos a llegar por cuatro perfumes para esos canastas. Este perfume me encanta a mí, que es de Ferragamo. Yo creo que nos vamos a llevar, no sé si los cuatro de este o dos y dos, porque también está en negro y también lo tengo en negro y también me encanta. Como yo soy de perfumes dulces, se van a tener que aguantar y se van a tener que atascar ustedes también perfume dulce, las ganadoras. Entonces van a ser estos. Este me encanta, huelen muy rico, de verdad. Es un Jimmy Choo, dos de Ferragamo y otro de Ferragamo. ¿Cómo la ven con Carmen? Está diciendo cosas de Chabelo. A ver, diga. Chabelo tiene una floreada así. ¿Ustedes creen que mi compadre Chabelo se pondría una de esas camisas? Parecía... Haz de cuenta de Chalino Sánchez, en paz descanse mi viejón, pero haz de cuenta una camisa de Chalino Sánchez. Yo creo que Chabelo no se la pondría. Digan con toda sinceridad si creen que Chabelo se pondría esa camisa. Traemos sorpresitas. Tú vas para atrás, señorita. Usted va para atrás. Lo que son las cosas de la vida. Mi santa madre criadora. La reina de reinas y que soporten. Chiste familiar. Chiste familiar. Ay, la niña ya las vio, ma. ¿Qué andan haciendo? Ah, pues como te dije, andábamos en una hora ahí en la sesión y ya. ¿Qué les dijeron? ¿Sí se pudo? No. Tienen que hacer la cuchilla. ¿Seguras que quieren tener keturas? Pónganse preservativo, por favor. Vean. Está histérica porque la sientan en su silla. Ay, no. Esto te va a servir, Cassandra. Esta es una clase para ti. Mejor nada. Mejor nada. No quiere, no quiere. Ay. No quiere. Preciita. Sí, mira, ya, mira, ya, ya, ya. Tuvo que ceder, no le quedó. Ya, mi vida, no pasa nada. Aquí seguimos en busca de el resto de los regalitos para las analovers. Y tenemos una duda muy... Ah, sí. Pues está como rara la duda de la Fátima. Ay, pero pues es algo normal. Ustedes ya saben que aquí en este canal es 100% transparencia. Sí, ¿no? Sí, ustedes dicen. La verdad, tengo una duda. A ustedes, cuando se están sacando los mocos. Yo disfruto mucho sacarme los mocos, que ya había dicho yo en otro video. Por dos, por dos. No les huelen a resistol, los mocos. A mí sí, a veces. Y es la gana que sí que me meto. Ya le dije que se deje de drogar, que eso le hace daño a tu cuerpo. No, pero de verdad, alguien tiene que poner aquí. Si te ofrecen drogas, te van a decir que se siente... No es cierto. No, no es cierto. ¿No se la saben o qué? Yo no. Carmen, ¿por qué? Sí, esta canción es de nuestros tiempos porque sabrán que Carmen y yo tenemos casi la misma edad. Para que sepan que está... Ay, Dios. Está bien joven. ¿Cuántos años tiene Carmen? 38. Está súper joven. Pues ya, yo tengo 34. Ya casi... No, ya casi cumplo. Pero nada más y nada menos que, gracias a Dios, mis 27 añotes. ¿Tú cuántos tienes, Carmen? Yo 21, me ve casi 22. Ah, es un pollito recién salido. Es una pollita, como dices tú, que le dijiste a Chabelo, es la chaviza, la chaviza. ¿Tú cuánto tienes? 22. Y soy una pollita también. Oigan, ya fuimos a comprar algunas cositas de maquillaje porque fuimos a ir a una distribuidora que las players me recomendaron. Yo nunca había ido, pero Fatima me dijo y así estaba padre porque pues las cosas estaban bien, no estaban muy caras, tenían buenos precios y hay cosas muy bonitas. Miren, agarré de qué paletas, abajo hay labiales, agarré estos vinos porque a mí me encanta este. El Estela Rosa me fascina. Entonces, aquí compramos algunas cositas. Venimos a Liverpool porque vamos a comprar otras cositas que he usado. Todo lo que va en esta cajita, todo yo lo he usado. Lo usé en algún tiempo, lo estoy usando ahorita. No sé, pero todo lo estoy guardando para aparatar ahorita las cajitas. Ahorita nos van a acompañar a comprar más cosas. Sí, sí, acompañenlos. Nada, la casa es una tontera. ¿Qué hizo? La verdad, estoy muy emocionada por esas personas que van a ganar porque ya yo soy la encargadita de estar leyendo sus comentarios. La manager. La manager de la Ana Gastelunce. Y la neta, qué perro todo lo que se van a ganar y me da mucho gusto porque pues han acompañado a la Ana desde... Ah, no, esas son las de YouTube. Pero pues qué bueno por ustedes, felicidades. Un abrazo de nuestra parte va ahí en esa canacita. Mande, sí debe de estar fresco, póngaselo por aquí. Siempre tiene el aire prendido. Mande mi vira, mande mi vira. ¿Usted se quiere ganar algo? Sí. No se metiche. No se metiche. No ande viendo niños. No ande viendo niños. Ay. Ella hace todo lo que miran. Ella hace todo lo que miran. Ey, si lo tocan lo tienen que comprar, ¿eh? Y tu papá no te ha dado tu semana. Te lo cuero. ¿Lo quieres? Sí. Mírala, mírala. Parece modelo de Victoria. Sí. ¿Y cree? ¿Ladra? Uuuh, uuuh, uuuh. Se asustó el muchacho. Dijo, ¿y ese pirro? Yo le dije, es un pitbull. ¿Qué te pasó? Vámonos pues, irá, que a gusto. Hea, hea, hea. Vámonos pues. Ella es en qué va a quedar. Vámonos, vámonos. ¡Ajá, jajá! ¡Aviéntate, mi amor! Mi amor, aviéntate, aviéntate. Una, dos. Ay, no, ¿la hija de Naruto? ¿Qué? Yo yo quiero ir. ¡Salita! ¡Ya! ¡Mamica, mami! ¡La que! Ellas. Te ves cara, lave. Te ves cara, lave. Sí. Pero es que acabamos de salir. Creo que te pasó de pilares. Ah, es que estoy pensando. Ah, no, pero no fui al fin de hacer. miren, esta es una de las cosas más que me identifica todas estas velas de esta marca en mi casa mi casa siempre huele súper rico es cierto hay una que dice que huele a champán ¿esa es? huele muy buena ¿quieres una de estas? huélela huélela otra vez esta amarilla huele sí, les voy a echar también una cremita porque también es algo que me identifica yo puedo escoger una de ellas oigan, esto es algo muy fan somos los dos, Kevin y yo, nos encanta usar mascarillas entonces también les vamos a echar algunas mascarillas cuando estábamos más chiquitas la mamá de Fátima tenía una mata de sábila en su casa y nos sacamos todas las pencas que tenía ¿sí, así se dice, Carmen? ansia, que bonito comes limpiate los dientes, mi amor limpiate los dientes eres tonería podrán creer que la danía esta criaturita, esta pelota que van aquí sepa, mi 10 rojas de 8 no, fueron 8 dejó 2, ahí está Kevin me regaló este arreglo por mis dos millones de seguidores en Insta y venían dos pero se reventó las malas vidras de la Fátima lo reventaron nomás entró a la casa y se... ya vamos a... que anda muy mal milibrosa esa niña ¿qué te ha dicho, bebé? muchas cosas en el camino la voy a quemar la voy a quemar di lo de las cienes quema la... la de las cienes estamos en Forum pero en que... estábamos en una tienda no me... ah, estábamos en Liverpool estábamos escogiendo sus velitas y así y la di cuenta que la... a mí andaba insoportable hoy la verdad perdóname, niña andaba muy insoportable te lo trataste muy mal y andaba diciendo eso es un desmero que tenga y yo y la Ana estamos poniendo las mascarillas y la casa al fondo peleando con ella y mi fin llegó un punto donde gritó no sé qué hizo y dijo ay no dijo esa niña de las girls y yo dije ¿qué quieres que se va a decir? y yo dije ¿qué casas? volvió a decir no, ay no esa que... la quieren mucho según las amigas de las girls otra vez dije bueno pues que trata de decir la casas la verdad no la entendía es que es inglés británico ahora lo entiendo con razón el caso es que la casas le dije bueno casas ¿qué quieres decir? eso de las amigas de las girls no le dije la llamas íntima de las girls de las girls y quería decir girls pues también es la masaca no hombre gustábamos risa y risa y ahora es el chiste local de este video pues sí ya no se va a olvidar las amigas de las girls ¿tú qué opinas de eso Fátima? ¿de qué? de lo de las girls de lo de las girls nada más pero sacaste la moto eso no hay nada que opinar es muy buena botana la verdad compré compré las pelas porque miren como les digo en mi casa siempre huele riquísimo vamos a paratar la primera la primera casa quiero a todas las mías por favor esos 4% que se ganaron el premio las quiero bien prendidas de su velita quiero que la prendan y para que huela su cuarto bien la venta está bien de ese dolor bueno mira primero que nada le vamos a poner una estela rosa para que se pongan ahí borrachitas para que se la tomen con la que sea su mejor girl para que se la tomen con los mejores girls de su vida está esto vamos a poner un de este de la starbucks no va a estar de mega más ese regalito mira este apenas con la vela equilibre apenas con la vela se va a detener la estela rosa vamos a poner esto vamos a poner aquí esto vamos a poner esto aquí ay no van a caber las cosas vamos a poner esto aquí este huele riquísimo es para su cabello para su cuerpo para todo para los glúteos para que huelan rico yo utilizo este rubor de pixie vamos a ponerle un rubor por acá yo utilizo esta crema de champán no pueden faltar los mejores rimmel que existen en el mundo pero vamos a poner por aquí rimmel de prosa yo utilizo estas mascarillas que son para los poros lo vamos a poner por acá utilizo estos parches que son para uy le dieron el precio así también ¿a qué también lo utilizo? cuartas mascarillas que son unos parches para los ojos es una mascarilla por acá está el rubor de pixie le vamos a meter un labial de charlotte zinguri que es mi tono favorito es el que traigo ahorita puesto de hecho se vamos a poner por acá y no sé si ponerle esta de morphe o esta de Nostasia a ver que combina con el color la de morphe al revés ahorita la voy a poner aquí ay no apenito va a estar muy bien el regalo va a estar muy bien muy buen sortido va a estar todo eso voy a llorar son cuatro son cuatro son dos para mis queridas amigas de youtube y dos para mis queridas amigas de instagram vamos a proseguir con la otra esta va a tener todo va a tener lo mismo en el aspecto de me pasas una bella por favor ay la casa de la Jill va a horar muy rico a ver si otra de las cosas para que se detenga aquí es que si no lo puedo poner parado pues todo va a ser ajustado pasame un río de janeiro gracias sube bien rico también nunca lo he leído un poco más tosco vamos a poner este de pixi que es el otro tono agarramos tonos distintos por acá vamos a poner la moción corporal de champaña una paleta las mascarillas las mascarillas y una una grande pasame la verde ahora voy a quitar el precio vamos a meter las mascarillas aquí por un ladito y ya verdad así queda no me falta no me falta esto fue lo más importante fue lo que más pedí así quedaron las canastitas quedaron un poco justas pero es que la verdad que el tamaño que seguía estaba extremadamente enorme y ahí se iban a mirar pero pedazos solos entonces opté por estas miren aquí le metí negro todas traen diferentes cosas lo único cosa lo único que se parece pues es como que pues el vaso y esto esto es lo único que metí igual a todo el rubor de pixi y ya nada más verdad y la vela y la crema el body la crema también si es cierto gracias esto y acá está lo otro pues un rubor una vela un labial otro labial perfume ay este kit de río de janeiro mis remel ay donde lo meto una paleta de ¿cómo se llama? morphe no 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 la marca no de sombras para para los los ojos para los cuerpados morphe years y vienen unos parches para los ojos y una mascarilla pues este el termo en la starbucks y así quedaron todas las jergas irala irala para irnos a la playita luego tú con tus malas vibras no wey dice las vibras dice usted ay que no se se antoja la playita las vibras dice ella era la problemática yo no yo no es la problemática tú desde que empezaste con las jergas químela químela porque atacaste a una bebé que es indefensa ¿a quién atacaste bebé? a la niña a mi hija a mi propia hija y todo el mundo la crea amiga íntima de las jergas desde ahí empezó todo el show de las jergas ¿por qué me van a quemar por tu culpa? ya le dio miedo ya le tembló ya le tembló el anastasio todo bien bebé la gente ya sabe que es curis que es curis la meta siempre se da la llamadera así pero ¿cuáles son las tres carabelas que llegaron con con Cristóbal Colón? me queda muy onda di di Mari bueno pues aquí mismo les vamos a enseñar a las personas ganadoras a ver Fátima tú lo tomaste ¿verdad? enseñame a las personas ganadoras que fueron las que tuvieron más likes aquí se nota claramente fue en primer lugar Dulce Martínez con 3672 likes en su comentario y Elisa Molina con 2338 likes en sus comentarios y para que vean que la captura la tomamos a las 7.39 de la noche sí porque el sorteo empezó a las 5 empezó a las 5 y ya les dije que iba a durar dos horas de 5 a 7 pero lo dijimos media hora más media hora más a ver si alguien pero pues ya era muy difícil como que les ganaran a ellas dos porque además que fueron las primeras que comentaron pues ya tenían ya los likes ya estaban muy elevados nosotros estábamos fijándonos así a cada rato que si que se está grabando mi teléfono no me veo cuenta ahí se hace como que nosotros nos estábamos fijando a cada rato por lo mismo pues para ver qué rollo y ubicar desde un principio a quién es y para que vean o sea ya son 10.24 o sea ya tiene ratito que tomamos esa captura y pues igual Ana cerró los comentarios si los tuve que cerrar porque la gente pensaba que se podía seguir pues nada más hacer un ratito porque esta dinámica es así nada más para dar un detallito pues ya después le digo a las veces que también voy a darle pero para los hombres para que no se me pongan celosos ni se me pongan rejegos odiosos ni reclamándome ni nada de eso no porque ahorita yo no ando con esas vibras de andar aguantando reclamos de hombres pero que tiene que ver eso pero que tiene que ver eso anda mal andas mal bueno yo también me terminé agarrando unas cositas la verdad es que a ver póntelo estrena lo que tiene no hay pedo eres mi prima y traemos la misma sangre y traemos del mismo aceite en los labios cenamos lo mismo cenamos sushi pero no les pudimos grabar porque había mucha gente había mucho escándalo había mucha hurraca y así que ay si parece Angelina Jolie wow que trompas no se siente esa cosa picocita que hace todos los los ya ahí tiramos las cajillas porque me estorban las cajas agarré este labial de Charlotte Silvery agarré a ver me puedes abrir este este que ya lo tengo que me gusta un chorro ay que hermoso color ay pues no se alcanza a ver y este la verdad lo agarramos por el empaque está bien lindo oye sabes que parece parece un encendedor tiene tiene forma de encendedor pues está muy bonito y sabe muy que el color ay le hubiera hecho su cajita a ella también se me olvida que a ella le fascina pintarse la muñeca mira ay que hermosa mi gorda mami mande mi amor ve y píntala girls ve y pinta a tu tía mi amor píntala acá vence el Charlotte Tilbury mandele a tu tía Fá mira la Fátima por si no sabían también es doctora inyecta y demás a tu tía Carmen a tu tía Carmen eso pásense las babas todas que al cabo todas cenamos lo mismo a mi ya la vas a inyectar y donde la va a inyectar a Carmen en la lipa en donde que parte la va a inyectar la nalga ay la puedo grabar para que abrazo para que abrazo a OnlyFans para que abrazo a OnlyFans mírala 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 pero si tiene la mano bien ligerita nunca me duele a mí cuando me inyecta la Fátima no pasa nada mi amor y ahí les van las personas ganadoras de YouTube por ser unas fieles suscriptoras espera mi hija por ser unas fieles suscriptoras que siempre han comentado todos los videos son las personas que tienen como la insignia a mejores comentaristas de todos mis videos tienen más de 100 comentarios en todos mis videos pícale ¿te saliste por completo? no a ver mira espérame espérame ¿a quién tiene? aquí espérate los cocina cocina aquí va la número uno es y es mi favorita y a ella siempre le contesto los comentarios no tengo idea de donde sea pero se llama Yuriana Mesa tiene Yuriana Mesa 349 la otra es aquí está aquí está miren Yuriana Mesa pícale no no ahí está ahí está el perfil no 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 o sea mira te metes ay es que a mí me aparece a mí de mi perfil me aparece que es la persona ay Lani se está por si les llega esa caja descompuesta ya saben quién fue pues ese es el nombre de las dos ganadoras de aquí de YouTube no está la segunda ¿sí? sí no lo escuché Yuriana Mesa 349 y Campos Jessy PF tiene verdad Jessy Campos y Yuriana Mesa son las dos ganadoras de aquí de YouTube próximamente les vamos a seguir haciendo este tipo de regalitos a las comentaristas a las personas que siempre están ahí y también para los hombres Carmen no puede superar el dolor de nalga es que me duele el dolor de nalga ay se le va de acuerdo obviamente porque yo soy doctora soy especialista tengo un certificado me gradué de eso sabemos que no fue por mi mano pues mi mano ni se sintió es el líquido es el líquido ay vamos a ver con las carnes todas entumidas mañana yurala 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 se convierte en ese venga venga en clase de suma parece una rana con el traje y brincando así lania lania pues esto ah no 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 les iba a decir esto fue todo por hoy empaque todas las cosas para enviárselas a mis respectivas suscriptoras y seguidoras las quiero mucho esto es un pequeño detallito solamente la verdad yo quisiera mandarles una mercedes cuadrada o algo así pero no tengo ni pa mi así que pues por el momento van a ser estos detallitos que grabalos de nuevo por favor la lania se los está robando se los está robando y es hermosísimo más de mi vida gracias mi amor y este hermosísimo y preciosísimo arreglo es de parte de el papá de mi hija el papá de la lania julia ay que cuidado ay no pasa nada no pasa nada mira lo que me puso tu papi léele dice a las amigas de los jevels ¿tú papi me lo hizo? sí sí ¿qué dice mi amor? el papi sí dice que tú eres la heredera de todos sus caballos bueno pues ya próximamente les voy a estar grabando les voy a estar grabando ya mañana cuando les haga el envío porque bueno a Yuriana y a Campos Jessy no sé dónde sean quiero pensar que son de fuera la verdad no tengo ni idea dónde sean solo las ubico porque ubico a todas las personas que comentan a la mayoría ya las tengo bien ubicadas y pues las otras personas que ganaron de Insta pues son porque tenían sus tres mil y dos mil me voy a poner en contacto con las dueñas de estas canastas para poder enviárselas cuando esté todo enviado y yo les voy a terminar de grabar este video gracias hija cuando esté terminado cuando todo esté entregado yo les voy a terminar de grabar todo este video y les seguimos mostrando aquí un beso todas las Yurls todas las Yurls beso Yurls beso Yurls y Yurls tres beso y la otra Laña un besito la Yurls favorita para la Métrica la Yurls favorita no mi amor al teléfono ay a ellos mi amor a ellos a tus suscriptores tírales un besito a nuestros amigos de YouTube tírales un besito así muaa las manos hacia abajo y como los gorilas uu 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 todos caminamos y van las manos hacia abajo y como los gorilas uu 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 venía bien en Ojalá le pusimos la de los gorilas y todo al 100 se la recomiendo lo digo a mi tío Charraste se lo recomiendo todo el mundo tocando palmas todo el mundo tocando palmas no cabe duda que en familia uno se la pasa bombástica lo mejor de la noche es esta la vaina nos vemos derrotadas bebes sí sí me miro muy es que como traes la cosa esa te ves como que esto se va ay pero es que no puedo grabar pero es que todas la verdad sí todas nos dormimos temprano bueno yo no yo no yo traigo la pila todo lo que da y son las que las 10 y 19 pero pues tú te levantas bien temprano y ahorita no me estoy levantando temprano porque no estoy yendo al gimnasio chequen hermoscientas así es como yo se suponía que quería entregar lo que es la canastita acomodadita ya para la próxima van a ser cosas personalizadas no recuerden que esto fue de un día para otro que dije tracas le voy a regalar ay no ya no voy a decir tracas porque son cosas de polémicas y así pero o sea así quería yo más o menos que se mirara muy a corte siento yo está muy bonita por la otra quiero participar dicen mis hermanas y mis primas yo también quiero participar para la otra y aquí ya metí una en esta caja pues no va a llegar como que de lo más bonito salud mija no va a llegar como que de lo más bonito pero pues lo vamos a a ya la persona ya que le llegue pues que lo acomode a su gusto aquí ya voy a entregar estas dos que son de las dos personas que ya me contestaron y me mandaron su su dirección que son las personas que ganaron en insta estas dos canastitas se van a quedar esperando a que reclamen por ellas las suscriptoras de aquí de youtube quiero que se contacten conmigo después de ver este video que son Yuriana Mesa y Jessie Campos aquí ahorita les voy a enseñar el nombre de los usuarios igual les voy a enseñar el de las otras chicas se presenta aquí su Willy Wonka favorita les voy a enseñar aquí ya tengo los paquetes ya estoy a punto de bajarme en la paquetería para hacer los envíos no sé si ya les había mostrado pero aquí están las ganadoras fueron Dulce Martínez y Elisa Molina Dulce Martínez si es de aquí de México ella no entonces el envío se lo voy a hacer a su cuñada me pasó la dirección de su cuñada aquí está Elisa Molina pero aquí les voy a enseñar aquí está Dulce María de Torreón Coahuila y aquí está el de Elisa Molina que me terminó pasando la dirección de su cuñada pero este viene siendo el de Elisa aquí están los dos paquetes este es el otro perfil que ocupamos que se reporte Yuriana Mesa 349 ella siempre me deja mensajes bien bonitos y ya la tengo bien identificada necesito que se comunique conmigo por mi insta que me mande muchos directs voy a estar al pendiente esperando a que me conteste y esta es la otra persona Campos Jessy PF ella siempre reúne a todos mis seguidores en un solo comentario ay la cara me pasé de verdura no me miren esta es la otra persona Campos Jessy de ella con ella ya he chateado de hecho ya le he contestado directo entonces probablemente voy a ver más rápido su mensaje y así quedó este video muchas felicidades para Dulce para Elisa para Jessy y para Yuriana por ser unas fieles seguidoras y suscriptoras mías espero que les haya gustado esta dinámica espero que este detallito que va hasta la puerta de su casa les guste porque es de todo corazón es con mucho amor la dinámica no fue de que les dije de que etiqueten a tal personas para subir de seguidores o algo así a lo mejor más adelante pueda que haga una así pero esta era solo por dar un detalle es de agradecimiento hubiera querido hacer un poquito más de charolas pero se me iba a hacer un poquito más batalloso la verdad estos días se he andado un poco ocupada y dije o sea esto me salió de una pues de la noche lo pensé de la noche a la mañana vamos a ver qué dinámica seguimos haciendo para darles más regalos a más personas a más fieles suscriptores y seguidores ya después vamos a hacer uno para hombres a ver qué le mandamos a los hombrecitos porque si hay uno que otro que si me comenta siempre también ustedes van a participar ustedes también son importantes para mí para que no se me achicopalen entonces espero que este video haya sido sagrado los quiero mucho muchísimas gracias por todo que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video chau chau chau